Centro Comercial de Springview Disculpe señor, ¿ya se marcha? No, lo siento No me marcho Lo siento, no me marcho Todavía no Lo siento No me marcho Mo, ¿qué estás haciendo? Me gusta decepcionar a todos, hay un momento en que muere la esperanza, me encanta verlo Bienvenidos a un nuevo video Antes de que se pregunten por qué estoy interrumpiendo su capítulo Quiero decirles que si no hago esto, automáticamente YouTube bloquea este tipo de videos Así que prometas las interrupciones necesarias, solo para poder subir el capítulo Comencemos ¿Este espacio está libre? ¿Sabe a decir verdad? No Ay, se siente tan bien Tommy y Dali, suéteres no la caricatura Mamá, nos engañaste Creímos que sería divertido venir aquí Escuchamos música por radio en el auto Y como se portaron bien, elegiremos algo divertido que hacer aquí Quiero ir a regañar a los negocios de comida rápida que aún usan espuma plástica Juguetes con plomo, juguetes con plomo ¡A la banca! ¡A la banca! Rellene y abrace Esta vez haremos lo que Maggie quiere Ay, lo de Maggie, ni siquiera recordará que lo hicimos Ninguno de ustedes recuerda las cosas buenas que hacemos por ustedes ¿Como cuáles? Comida Paso ¿Casa? ¿Ese basurero? ¿Ropa? No me limpiaría la nariz con esto Bienvenidos a Rellene y Abrace, un laboratorio de amor Yo compraba mis muñecos ya hechos ¿En qué es diferente su tienda? ¿Por qué decírselo cuando tenemos un video que puede mostrárselo? Bar lo tiene todo No sirve el video, Alan Llama a Eric Yo soy Eric Eric el Negro Ay, quiero un poodle Yo me alejaría de los poodles Le dan ideas Al perro Estación de relleno ¿Qué tanto amor quieres en tu muñeco relleno? Quiero todo el amor ¡Nieve! ¡Nieve! Así que, niñita, ¿qué atuendo quieres para tu delfín? Doctor Está bien Enfermera Profesor Maestra de jardín de niños Chef Cocinera Ejecutivo Secretaria de ejecutivo ¿Sabe? Es un delfín macho Oh, aquí tienes, doctor La engañamos, Betsy Grabe su voz en un muñeco Bart es estupendo Bart es estupendo Wow, esto dejaría a Milhouse sin trabajo Y este hace que resalten mis ojos Homero tiene trasero de manteca ¿Qué dijiste? Homero tiene aliento de mocos Es por una enfermedad Homero es un cretino ¿Qué? Día de compras ¿Quién dijo esas cosas sobre mí? Comé todo Cereo gestión Concitas de queso Capitan No quiero enojarme, pero lo haré Apestoso Monte calvo Barril de manteca Tapacaños Ahora verás Ah, mamá, tenemos clave cuatro Vuelve a queso, trate de alcantarilla ¡Fansón! ¡Todo menos fansón! ¡Malditos sean todos estos osos! La puerta está abierta Creo que alguien entró Descuida, estoy listo para esto Bart Trae al defensor ¡Sí, señor! Oigo ruidos que vienen de la cocina Oh, oh, ahí es donde duerme la comida Tranquilos que está Huesos cuidando Un momento Cuella pan Manzana Canela Es un pie ¿Por qué un ladrón haría un pie? ¿Qué importa? Si lo matas saldremos en televisión Tienes razón, hijo Tienes razón, hijo ¡Mamá! ¡Mi acuario! Hola, Homero ¿Estás viva? ¡Hierneaste un pie! Homero, ¿qué sucede? ¡Estoy peleando con el ladrón! ¡Compra helado! Mamá, no puedo creer que estés aquí Siempre desapareces y reapareces Y no es divertido Igual que en el programa Scrubs Homero, lamento haber fingido Que había muerto Pero funcionó Porque el gobierno ya dejó de buscarme Por fin puedo dejar de correr Y ser tu mamá ¿Qué pasa? No, gracias ¿De qué hablas? Cada vez que te vas me siento abandonado Pero no esta vez No permitiré que me lastimen Homero, ya me cansé de protestar Y encadenarme a ciertas cosas Me doy cuenta de que lo más importante en mi vida Eres tú Es lo que dice tu boca Pero mis oídos son muy listos para creerlo De hecho, tampoco quiero tu pie Pero si ya te lo acabaste Siempre se va Bueno, entonces no voy a digerirlo ¡Guau! ¿Papá era tan lindo cuando era bebé? ¿Cuándo dejó de ser lindo? Oh, tengo una foto de eso aquí Lamento haberme perdido la niñez de su padre Pero al menos no lo educó la televisión Hasta luego, hijo Mami tiene que ir a encadenarse a un submarino nuclear Besos y abrazos Dejaste un hueco en mi corazón que no podía llenar In KFC Narcia, sí que lo llené de comida Pero nunca estoy satisfecho Bienvenidos a los premios ESPY Nuestros presentadores son Lance Armstrong y el oso Fossey ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! Así es Fossey Y el premio de este año por mantener el control bajo presión es para... Oye Lance, lindos pantalones ¿Los ganaste en el tour de pantalones? ¡Guaca, guaca! Sí, bueno, no pensé que fuera simpático ¡Nunca! ¡Guaca, guaca! ¡Guaca, guaca! En fin El premio por mantener el control bajo presión es para... No me interesa Homero ¿Estás bien? Estoy bien Mis sentimientos... Mis sentimientos están enojados Hijo Cuando te dejé lo hice porque creí que podría mejorar un poco el mundo Tal vez lo único que hice fue empeorar el mío Espero que me perdones No No te perdono Y no acepto que me cobijes Entiendo Estas cosas toman tiempo Buenas noches Son muchos años después Ay, me siento terrible Mi propia madre se acercó a mí Yo la rechacé Voy a hacerle una tarjeta He sido un tonto Mamá ¿Estás dormida? ¿Dormida con los ojos abiertos? ¿Má? ¿Mamá? ¿Mamá? Funeraria Springfield Mi madre ha muerto Estoy contigo, hijo Ay, eso está cada vez peor y peor Cuando tu madre me dejó Yo planeaba bailar sobre su tumba Primero iba a bailar hostel Yo le recientemente tomé lecciones de tap Pero ahora no tengo ganas de bailar Vamos, Homero Tu mamá no habría querido que te quedaras en la cama para siempre Te diría que es lo que no querría Que fuera un cretino con ella antes de que muriera Dile algo reconfortante Está bien, reconfortante, reconfortante Ah, oye Cuando yo salía con la abuela Siempre me preguntaba por ti Y yo le decía que das asco Y ella decía que no da bastante La mamá de Homero solo vino a despedirse Tanto asco ¿Que no doy tanto asco? Tanto Tanto asco Wow Sí Lamento lo de tu mamá, Homero Ojalá no haya muerto pensando que la odiaba Sí, hay que hacer las paces con los seres amados Creo que llamaré a mamá ahora Hola mamá Solo quería que sepas que significa Sí, aquí está Hola señora L Las galletas que envió estaban deliciosas Y las de almendra Ay, también me gustaría ser su hijo Está bien, voy a pasárselo Bueno, yo se lo digo Oye, Moe La mamá de Lenny te quiere Papu, ¿qué crees que pasará cuando te mueras? Manjula venderá esta tienda Se teñirá el cabello de rubio Y se casará con mis primos Sí, lo haré Es decir, ¿crees que mi mamá está ahí en alguna p... Llama a mamá ahora Aparte, ¿sabrá lo mal que me siento por lo que le dije? Tal vez está cerca de nosotros Tal vez ya reencarnó en ese bebé recién nacidos O en ese ratoncitos en el queso para nachos Oh, por favor, las personas no son ratonirijillos Oh, qué sorpresas El que todo lo sabe ahora está por corregirnos Escucha, Homero La gente no vuelve como nada Excepto por nuestro señor que volvió como pan Es todo Es todo Es lo que pasa con su religión Es una lástima ¿También las canciones? No, las canciones están bien Homero, mira lo que encontré con las cosas de tu madre ¿Una rosquilla del futuro? El siguiente video fue grabado en Testamentos en Video de Gary Maggie, es el mismo Gary que filmó tu fiesta de cumpleaños ¿Recuerdas? Él trajo a su novia y tuvieron un pleito Hola, Homero Si estás viendo esto ahora, estoy muerta O si no lo estoy, estás registrando mis cosas Pero si estoy muerta, este es mi testamento Y si no lo estoy, deja mis cosas A mi nieto Bart, le dejo mi navaja suiza Trae acá Mi querida Lisa, te dejo un objeto muy preciado y tan poderoso La herencia Oso que ningún gobierno podrá extinguirlo jamás Mi espíritu rebelde Abuela, acepto tu regalo No tienes nada, no tienes nada Marsh, tengo un bolso para ti Está tejido con el material más asombroso de la naturaleza Cáñamo Huele a conciertos Y por último, para Homero, te dejo algo muy especial Una tarea difícil Ve al parque del monumento de Springfield y sube al punto más alto Exactamente a las tres, esparce mis cenizas Te quiero, Homero Y ahora, como son tus favoritos, disfruta unos videos de animales Ay, ma, siempre supiste cómo arreglar las cosas Ay, funciona en muchos niveles Bien, aquí es Tengo una última oportunidad de enmendar las cosas que le dije a mi mamá ¡Voy a vengarte! No se trata de una venganza, sino de cumplir su último deseo Me alegra que me corrijas, Lisa A la gente siempre le alegra que la corrijan, hija Es un trabajo du... Solo hay que recordar los buenos momentos ¿Puro verdad, hijo? ¡Bart! Oye, Homero Tu trasero se ve enorme desde aquí abajo ¡Pequeño demonio! Sabes, espiritualmente hablando Las cenizas de la abuela no sabrán desde dónde fueron esparcidas Así que, en cierta forma Voy a recostarme Siempre supe que al final todo esto se reduciría a mi... Disculpa, creo que estoy resistiendo mejor que tú De hecho, tengo energía de sobra Energía de sobra, ¿eh? Guacana, tu espalda está muy sudorosa Empiezo a resbalarme Ese es el punto más alto Y solo nos quedan 15 minutos El último deseo ¿Qué? ¡Oh! ¡Lo logré! Ma, no nos conocíamos muy bien De lo contrario, no me habrías pedido que escalara Pero aunque no estuviera cerca Siempre me sentí bien al saber que estabas en alguna parte Son las tres Adiós, mamá ¡Por fin eres libre! ¡Qué panorámica! Un momento Las cenizas de mi mamá impidieron ¡Ese lanzamiento! ¡Mamá, me usaste para una más de tus estúpidas protestas hippies! ¿No es verdad? A juzgar por la dirección del viento Distancia, hora del día Las cenizas debieron venir de... ¡Él! Ah, desde que empezaste a ver Monk ¿Crees que eres Monk? ¡No eres Monk! ¡Ay, tengo que irme de aquí! Estoy a salvo En tanto nada perturbe este increíble y delicado equilibrio ¡No debería gustarle! ¡Muéstrame la ley que lo prohíbe! ¿Se lastimó? No creo que no Pues ahora lo estará ¡Tome esto! ¡Tome esto! ¡Tome esto! La mamá dio Mero dando problemas hasta el final Tome su madre Puede quedársela Para mí solo ha sido un problema ¿Por qué el retraso? Señor Burns, hay un saboteador Vaya, vaya, vaya ¿Quién es esta encantadora jovencita? Es lo que detuvo el lanzamiento Lástima, habríamos compartido el mundo ¿Sabe que está hablando con una bolsa de cenizas? Oiga, he visto a su esposa y no es ninguna belleza Dígame, ¿qué es lo que está tramando? Oh, supongo que no hace daño decírselo Estoy usando el cohete para deshacerme de los desechos nucleares de Springfield Enviándolos al corazón de la selva tropical del Amazonas ¿La selva tropical? ¡Eso le gusta a Lisa! Tal vez le guste más llena de árboles agonizantes y animales mutantes Es un monstruo Cambiando de tema es... Es un experimento secreto Es jueves, debo salir temprano, supongo que está de acuerdo Sistema es en funcionamiento Excelente Mamá, lo lamento Solo querías detener un insensato acto de locura en el mundo Bueno, si salgo de esto, te prometo que concederé tu último deseo Homero, oye Homero Aquí está la navaja de la abuela ¡Arrójala! ¡Gracias, hijo! ¿Cómo voy a luchar contra todos? ¿Qué podría hacer con esas dos cosas? Mi bolso está hecho de cáñamo Si lo quemamos, el humo aturdirá a esos guardias ¿Podemos encenderlo con estos pendientes de cristal que me dio la... Esa combinación es mortal ¡Huala! Creí que solo te había dado su espíritu rebelde Los encontré en su mesita de noche ¿Qué? ¡Bar tiene una navaja suiza! Oye, ¿no has pensado que tus dedos son como las piernas de tu mano? Imagina los zapatitos que usarían Ya existe algo De Dales, ¿no? ¡Los bendiga el país! Bien refuerzos De hecho, solo contraté a 10 12 reportaron enfermos Y el judío tiene que irse al atardecer Bien Homero es imparable Bien Con eso basta, Tabique Con eso Secuencia de autodestrucción activa Detonación en 10 9 8 ¡Homero! ¡Homero! Ahora le añadiré agua a estas cenizas Y así le devolveré la vida a mi madre Eso no funciona así, Homero Pero ella vivirá para siempre por lo que hiciste hoy Entonces, mamá Todo esto fue por ti Agente 007 Buena referencia Más azúcar Más azúcar No ¿Por qué no? Porque ya eres muy dulce En memoria de Elsie Castellaneta y Dora K. Warren Espero que les haya gustado este video Nos vemos en el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!